porque antes de acostarse, usted quedará bien informado. Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un verdadero placer saludarles. Bienvenidos a una nueva emisión más de su noticiero en la mira, mostrando lo que otros ocultan, este hermoso miércoles, miércoles 28 de diciembre del año 2011, como cada noche, dándole gracias a usted que nos sintoniza de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Gracias, de verdad, que nos miran a través de la frecuencia de Maya TV, canal 66, y gracias a todas las empresas de cable que retransmiten la señal, a usted que nos mira a través de la página web maya-medio-tv.com. Por supuesto, también, dando gracias a quienes nos escuchan a través de Bendición Radio 103.1, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de Texas, y por supuesto, también a quienes nos miran, nos miran fuera de horario en notihonduras.com. Bien, como cada noche también, dándole gracias a Dios por la vida, por el trabajo, por las cosas buenas y por las cosas malas, dándole gracias a Dios por ese gran milagro que hizo en cada uno de nosotros llamado vida, dándole gracias a Dios por todo lo que hay en nuestro entorno, por las personas que nos quieren y por quienes no nos quieren. Bien, siempre hay un motivo por qué darle gracias a Dios, porque la bendición de Él es permanente sobre cada uno de nosotros. Usted también, tómese su tiempo y dele gracias a Dios. Bien, tengo unos saludos, voy a comenzar con esto porque son unos saludos que nos mandaron ayer de Bendición Radio, de diferentes partes del mundo, les quiero contar, saludos a la familia Medina, hasta Las Vegas, Santa Bárbara, de parte de Juan Molina, él nos escucha en McAllen, Texas. Saludos a ti, Carlos, de parte de Martín Castro Dolmo, y felicitaciones por tu programa, y saludos a su familia, la familia de Martín Castro Dolmo, que nos mira en San Juan, Tela. Él nos escucha a través de la web, saludos a la familia Mancía, hasta San Juan, de Opoa, Copán. Y te desean feliz Navidad a ti y a tu familia, desde McAllen, Texas. Felicitaciones, Carlos, por legislar por los pobres diputados como tú, quiere Honduras, de parte de Juan Inestrosa, en Dallas, Texas. Mirta Castellanos, saluda desde Valencia, España. Felicidades por tu programa, y saludos a su familia en el negrito y oro. Saludos, señor periodista, Carlos Martínez, siga adelante. Que bueno, que no tiene pelos en la lengua, adelante. Que la victoria es nuestra, a los hondureños buenos somos más. Saludos a la familia Martínez, en... Sonaguera, Colón. Bueno, parte de los mensajitos, y si usted se quiere conectar directamente con nosotros, recuerde mandar su invitación a En la Mira, unido, y de ahí En la Mira, separada. También tengo otra denuncia que me ha llegado a través de el Facebook de Ruth Vanessa Barrientos, en contra de una empresa del transporte interurbano internacional. Hola, licenciado Carlos, buenas noches. Solo quiero que a través de su noticiero denuncie a la empresa King Quality, ya que durante este mes compré un boleto de San Salvador a San Pedro Sula. Y fíjese que llegué a la terminal una hora antes, como especifica el boleto. Cuando ya nos tocó registrarnos, nos dijeron que el bus había tenido un retraso y que ya llegaría hasta las nueve de la mañana, siendo la hora de salida a las siete. Hasta ese momento yo dije, está bien, un retraso lo tiene cualquiera, pero no fue solo eso. Salimos a las nueve de la mañana y a dos cuadras aproximadamente el bus entró a una especie de taller de la misma empresa, creo, y estacionó por más de una hora. A todo esto ya era aproximadamente a las diez treinta. Luego avanzamos un trayecto más y se volvió a estacionar en otro lugar porque algo le pasaba al dichoso bus. Que nos tardamos una media hora más. Para no hacerle larga la historia, llegué a San Pedro Sula casi a las nueve de la noche. Bueno, esta empresa King Quality como que está teniendo problemas con sus unidades, como que ya están un poco viejas. Esta empresa salvadoreña, pero ahí es donde tiene que actuar la dirección de transporte. ¿Qué tiene que hacer la dirección de transporte? Ir a revisarle las unidades. Vamos a ver con qué unidades usted está ingresando al país. Porque esta empresa es Guanaca. Porque no es primera vez que un bus de estos... ¿Estás de vacaciones? Estás de vacaciones, el director. Bueno, no es primera vez que un bus de estos deja botados a la gente en carretera. Han tenido accidentes en carretera. Entonces, es bueno estar encima de estas empresas de transporte porque ingresan a nuestro país. Esta es una empresa salvadoreña, no es hondureña. Entonces, tiene que haber un mayor control porque se pasa de una frontera a otra. Pero, lamentablemente, aquí las autoridades son buenas para andar fregando a los propios hondureños. A esta gente extranjera no se le hace nada en el país. Bueno, hay algo que me tiene preocupado el día de hoy. Se los digo de verdad. Yo digo, si a alguien no le pagan, tiene derecho a protestar. Si a alguien le deben su salario y ya va por varios meses, tienen derecho a hacer una huelga. Pero hoy se rompieron los esquemas en el hospital escuela en la capital de la República. Los médicos que les deben, pues, tomaron la decisión de hacer un paro, de no presentarse a sus labores. Pues, bueno, eso es problema de ellos la decisión que tomaron. Entonces, el doctor Arturo Vendaña dijo, bueno, aquí hay que hacer unas operaciones y yo las voy a hacer. En la rama que él es especialista en ginecología. Pues, resulta que estaba una señora embarazada. Tenían que hacerle un tratamiento para que pudiera tener. Le hicieron una encerrona al doctor Arturo Vendaña y no lo dejaron que hiciera la operación. Y aquí hemos apoyado a los médicos en sus huelgas. Pero el día de hoy sí les vamos a reprochar. Porque en esa encerrona que le hicieron al doctor Arturo Vendaña, pusieron en riesgo la vida de la señora y del niño. Y yo espero mínimo que el colegio médico se pronuncie sobre esto en contra de estos galeros. Porque eso no lo vamos a celebrar en esta noticia. Yo creo que debieran de sacar un listadito de esos médicos que no le permitieron al doctor Arturo Vendaña realizar esa operación. Si le querían hacer una encerrona, hubieran dejado que hiciera la operación. Y después, mire doctor, vengan, necesitamos hablar con usted. Estamos cansados. Nos dicen que todos los días nos pagan a la una de la tarde y no nos cancelan. Pero esperar que hiciera la operación. Se está tentando contra la vida de dos personas en ese momento. ¿Qué clase de médicos tenemos aquí? ¿A ustedes hacen el juramento de hipócrates o el juramento de hipócritas? Porque ellos ahí juran que van a velar por la vida de una persona, no importando su estatus social, su religión, si es blanco, si es negro, si es amarillo. Pero pareciera que el médico de ahora, su línea es otra, parece que su línea solo es comercial. Tienen toda la razón, hay médicos que les deben hasta 13 meses de salario. Yo conozco un médico en Comayagua que le deben 13 meses de salario. Pero vámonos al siguiente punto. Porque solo culpan al doctor Arturo Vendaña Pinel de esto. El doctor Ayer nos habló alegre. Mañana a la una de la tarde se comienza a pagar. Ya nos dijo el ministro de Financias, don William Chongun, que ya está de donde se va a obtener el dinero y vamos a pagar. No solo a los médicos, sino que también a los empleados de salud. Pero ¿quién no paga? El ministro de Salud es el que tiene que firmar los cheques. No, el ministro de Salud firma la planilla de repente. Autoriza. Ok, es todo a los que le tienen que pagar. Pero ¿quién hace el trámite de pago? Señores médicos, el doctor Vendaña. O el ministro de Finanzas, don William Chongun. Y en contra de William Chongun, ¿quién dice algo en este país? Nadie lo critica, nadie dice nada. Y quien tiene que buscar las fuentes para pagar esta plata es él. En el Congreso se aprobó un presupuesto más para que el Ministerio de Salud resolviera sus problemas. Pero ¿por qué los médicos no se van a tomar el Ministerio de Finanzas? ¿Por qué los médicos no le van a hacer una encerrona a William Chongun? Ustedes aquí solo somos buenos para criticar al que tenemos cerca. Pero quien es el verdadero culpable de esto, no le hacemos ningún señalamiento. Y más que el señor Chongun ya se va de Finanzas, no le interesa si se resuelve el problema o no. Y aquí hay que dejar algo bien claro. Si mañana Finanzas no hace las transferencias correspondientes, es mentira que el viernes las van a hacer. Viernes al mediodía, mire todo el mundo anda desajustado porque quiere viajar desde el viernes a su pueblo, desde el viernes se quiere olvidar de su trabajo porque quiere disfrutar del feriado largo de tres días si es empleado público. Pero yo les lo digo, los médicos que tomaron esa decisión de actuar como actuaron hoy en el hospital escuela hicieron mal. Y lo menos que pueden hacer es pedirle disculpas especialmente a esa señora embarazada y a su bebé porque pusieron en riesgo su vida. Atentaron contra dos vidas. Si esa señora se hubiera muerto o el bebé se hubiera muerto, responsabilidad de quién era, del ministro. O el ministro como médico dijo, voy a hacer las operaciones que puedo hacer este día en el hospital escuela. Y eso no nos extraña el doctor Arturo Bendaña porque él por mucho tiempo, en el Leonardo Martínez, de una forma gratuita ha hecho esa labor social desde antes cuando él ni pensaba involucrarse en política. Entonces aquí hay muchas cosas a veces que son injustas. Porque aquí quien prometió que se iba a pagar hoy fue Chong Wong, Chong Wong fue el que le habló a Tukey y le dijo, mira no te preocupes, mañana a la una de la tarde ya está el pisto. Pero los médicos al parecer, y aquí es donde yo sí creo que esto ya tiene tinte político. Tiene tinte político. Y yo les voy a decir porque contra el doctor Arturo Bendaña ha habido una serie de campañas desde hace días. Porque hay un designado presidencial que le pica las manos por poner a él a su gente en el Ministerio de Salud. Hay gente que está incómoda con el trabajo del doctor Arturo Bendaña. Porque lamentablemente a mucha gente de la capital no le gusta cuando alguien de la zona norte hace un buen trabajo. Y hoy que va Titón Guillén como Ministro de Finanzas se van a poner más que esquiosos todavía. Porque a ellos lo que les interesa es quedar bien solo con la gente de la capital. El resto del país no les interesa. Al resto del país solo lo utilizan para el día de las elecciones. De ahí para allá no lo toman en cuenta. Y con el sectarismo que ha demostrado el Partido Nacional en los últimos días, ¿qué podemos esperar? Bueno. Bueno, en el orden de noticias les cuento. Hoy los regidores de la Alcaldía de San Pedro Sula demostraron su inconformidad y su incomodidad ante un titular del Washington Post que pone a Honduras como uno de los países donde más se trafica prácticamente que es el puente de la cocaína en Centroamérica y donde citan que San Pedro Sula es el Sinaloa de México. Miremos el informe. Bueno, ese es el delgado de inseguridad. Que es el hospital noroccidental que de alguna u otra manera pues le atribuyen esas situaciones a la ciudad de San Pedro Sula. Pero no puedo desconocer también de que en este caso de la Auxería Nacional el gobierno ha fracasado completamente. ¿Cómo autoridad? La verdad es que aquí en San Pedro los muertos que hubieron fueron cuatro nada más y dos que de repente no fue por muerte natural y cuatro por arma de fuego o arma blanca. Pero no creo que esas estadísticas demasiado están satanizando la ciudad de San Pedro Sula y el mismo país, Honduras. Sin embargo, es de preocuparse porque ya que el diario tan importante como este publique este tipo de cosas hace quedar mal a la ciudad. Y evidente es también la negligencia del presidente Porfirio Lobo Sosa en brindar y dar seguridad al pueblo. Bueno, yo creo que faltarían policías porque yo creo que hay muchas personas para tampoco policías. Pero yo creo que falta más reforzar la policía para que haya más cobertura a nivel nacional. Yo les voy a decir, esta publicación que salió en el Washington Post a Honduras le va a causar serios problemas, serios daños. Yo no sé qué va a hacer el gobierno de la república para tratar de remediar esto. Y como siempre, en la costa norte los sanpedranos somos los grandes paganos. Yo les voy a decir algo, aquí se quiere decir que San Pedro Sula es la ciudad más violenta del país, es mentira. Lo que pasa es que el reporte hace cuenta de todos los muertos que llegan a Medicina Forense. Pero aquí vienen los muertos de prácticamente todo el departamento de Cortés, Santa Bárbara, de otras partes del país fuera de Cortés. Entonces, aquí todo el mundo dice que San Pedro es una ciudad violenta. Tampoco voy a decir que aquí no asesinan gente, pero no es para que nos quieran decir que somos el Sinaloa de México. Tampoco es que vamos a decir que San Pedro Sula aquí respiramos paz y que dormimos con las puertas abiertas, porque es mentira. Aquí la mayor parte de casas también están convertidas en cárceles, con cámaras, con serpentina, con alarma y con un montón de medidas de seguridad. Dependiendo del estatus económico de la persona. Pero tampoco es para que nos quieran poner como los malos del país. Aquí se quiere vender la idea de que San Pedro Sula es el más violento. ¿Cuántos casos, yo les voy a decir, se reportan en San Pedro por gente que es asesinada desde una moto? Versus a las muertes que se han dado en Tegucigal. Si comenzamos a revisar las estadísticas del último mes, Tegucigal es más violenta que San Pedro Sula. O sea, es como que se quieren empachar siempre en los sanpedranos. En Tegucigal hay problemas más delicados que en San Pedro Sula. Pero en Tegucigal hay problemas viales, problemas de agua, los problemas de delincuencia en Tegucigal. Yo les voy a decir, son cosas serias. Muertes violentas, más la corrupción, y un montón de cosas que se dan en la capital. Pero todo el mundo aquí se quiere empachar con San Pedro Sula. Y las cosas no deben de ser así. A San Pedro Sula nadie lo defiende. Si no lo defendemos los sanpedranos, es mentira, nadie nos va a defender. A ver qué hacen las autoridades de gobierno, qué se inventan, qué se ingenian para darle vuelta a ese reportaje que apareció del Washington Post. Bien, señores. En otro orden de noticias, el alcalde de San Pedro Sula, Juan Carlos Zúñiga, ha dado declaraciones. El día de hoy, hoy se celebró la última sesión de corporación del año, donde se aprobó el presupuesto para el año 2012. Miremos el reporte. Bueno, a pesar de tantos problemas que hemos tenido, sobre todo de tipo financiero, como ustedes los han conocido en el curso del año, nos sentimos satisfechos. Se presentó la inversión en obras de infraestructura que hicieron. Se invirtieron 418 millones. Hicimos una inversión muy importante. Yo creo que la más grande de mi historia en lo que es educación, 70 millones a reparar 108 escuelas, entre reconstrucciones totales, reparaciones, modificaciones, desde pequeñas hasta grandes. Además de eso, hicimos 16 proyectos grandes. Invertimos en todas las partes, sobre estableciendo prioridades. Hemos cumplido con la ley en cuanto al número de reuniones, el número de cabildos abiertos, y hemos tocado los temas más importantes del municipio para tratar de resolverlos. Y yo creo que en este día 28 nos sentimos contentos con el año conforme se ha trabajado. Ojalá que el próximo año no tengamos tantos problemas, sobre todo de tipo legal, como hemos tenido este año, que no han sido problemas originados por esta administración, sino pues que los venimos a heredar y que todavía siguen algunos dándonos tras pies, pero creo que los vamos a resolver lo más pronto posible. ¿Cuál ha sido el mayor logro, señor alcalde? Bueno, yo no puedo decir cuál es mi mayor logro, el trabajo de todos, de todos los corporativos, de todos los funcionarios. Es que a pesar de lo poco que hemos tenido, ese poco se ha utilizado bien y con ese poco se ha hecho bastante. Y eso ustedes lo pudieron ver reflejado. La ciudad ha tenido mejorías en cuanto a infraestructura. Pero es algo muy importante y que poco se dice. Hemos, ha llovido más de lo normal durante los últimos seis meses, han caído fácilmente por cualquier lluvia 30, 40 milímetros de agua, y no hemos tenido nosotros que movilizar ningún barrio, ninguna colonia, ningún sector para albergarlos, debido a que hemos trabajado mucho en el sistema plurial, en el sistema de drenaje de aguas, o a inversión, claro, de mucho dinero, 40 millones y fracción. Hemos ampliado la red y eso nos ha permitido evitar esas cosas. Entonces yo creo que ha habido un trabajo en todas las áreas, en todos los sectores del municipio, y no es un trabajo del señor alcalde, es un trabajo en equipo, porque hoy en la reunión ordinaria número 106, están todos los corporativos, la mayoría de ellos, los que no están son por cuestiones ya personales, así de fuerza mayor, y todo se ha hecho conforme a un esfuerzo. Entonces yo creo que el sacrificio es de todos. Bueno bien, esperamos que el 2012 sea un mejor año para la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, pero también depende de que los sanpedranos paguen sus impuestos. Y esto tiene que ser en cada uno de los municipios del país, no importando el color del alcalde que sea, pero usted quiere más desarrollo en su municipio, tiene que pagar sus impuestos. Si esperamos, que la Alcaldía también esos impuestos los maneje correctamente, tal y como se debe. Bien, usted quiere dormir tranquilo, descansar sus ocho horas, levantarse relajado, yo le recomiendo que cambie ya, hombre, su cama, esa cama que le hagan un montón de hoyos, que usted ya no duerme tranquilo, que se le salte el resorte, compre una cama lojeza, descanso, confort y garantía. Lojeza tiene la cama adecuada, el estilo perfecto que se adecua a su cuerpo según el problema que usted tenga. Lojeza, señores, ¿por qué cama lojeza es mejor? Porque tiene 25% más de resorte, su esponja es de primera calidad, tela fina, los mejores materiales para confeccionar cada una de estas camas. ¿A dónde se encuentra lojeza? En la tercera avenida, entre 15 y 16 calle, exactamente esquina opuesta a repuestos del Atlántico. También recuerde que lojeza, lojeza también la encuentra en ley de ley distribuidor autorizado. Lojeza, descanso, confort y garantía. Por cierto, hoy es el día de los inocentes. La iglesia católica, esta celebración es como nacida por los santos inocentes, por la muerte que provocó el rey Herodes a una gran cantidad de niños cuando le dijeron de que había nacido un rey. Entonces, él por temor, por envidia, por vanidad, mandó a matar una gran cantidad de niños. Pero aquí, la celebración la toman a hacer bromas, a mandar noticias falsas. O sea, es otro giro. Más bien, este día se debiera de celebrar el día del niño. Porque es en honor a un hecho que sucedió hace muchos siglos atrás y que dejó también marcada la historia de muchos, de muchos niños que fueron sacrificados. Por eso hoy, la iglesia católica, a través del padre Saturnino Zenit, ha celebrado el santo de los inocentes, pero alrededor de niños. Le llevaron payasos, confites, comida, juguete, y pasaron un momento muy agradable aquí en la Catedral San Pedro Apóstol. David Torres, recordando su época de monaguillo, pues fue a hacer este interesante reportaje. Miremos. Bueno, pues hoy, como ya estos años atrás, lo hemos hecho también, el día 28, que sea la fiesta de los santos inocentes, y no hay inocentes mayores que los niños, pues queremos hacer una fiestecilla con ellos, de unas piñatas, un payaso, confites, juguetes, galletas, en fin, para que pasen un rato agradable, consuma más. Muy a todos los de la temporada. Pues claro que sí, están de vacaciones, pues tener un detalle con ellos. ¿Cuántos niños serán los beneficiados? Doscientos, tres dientos, a saber, no te puedo ni idea, porque lo saben muchos, y pues son las nueve, faltan veinte para las diez, de aquí a las diez, lo mismo se llena la quince de niños. ¿Cuánto es necesario para pasar estos nubles? ¿Cuánto? No, nos han donado del Banco Continental, varios empleados, nos han traído tres piñatas, otras tres que teníamos nosotros, han traído Coca-Cola, varias personas de aquí de la catedral, han traído confites, en fin, es lo que va a haber para todos, y la catedral no ha hecho desembolso ninguno, en este caso, han sido donaciones. ¿Un momento alegre para simplemente...? Es lo que pretendemos, que los niños disfruten, que se sientan queridos, acogidos, que les tenemos en cuenta. Debido al alto grado de violencia que se vive en nuestro país, muchos inocentes están perdiendo la vida. Pues claro que sí, y aprendiendo a matar. Lo que queremos es que aprendan a vivir, a respetar y a amar. Felicitamos al Padre Saturnino Zenit, un hombre ejemplo en esta ciudad de San Pedro Sula, siempre un extranjero tiene que venir a marcar la diferencia en el país, y lo felicitamos por ese evento, que sabemos que con mucho sacrificio, buscando donaciones, lo logró hacer este día. Así que felicidades al Padre Saturnino Zenit. Padre, aquí le manda un gran abrazo, a los dos ex monaguillos suyos, Don Ángel Velázquez, y Don David Torres. Recuerdan mucho esa época cuando ellos sirvieron en la Catedral San Pedro Apóstol. Bien, en otro orden de noticias, la Federación Sindical de Trabajadores de Honduras, FECITRAN, se prepara también para iniciar el proceso de negociaciones a partir del próximo 15 de enero, en lo que corresponde a lo que podría ser el nuevo salario mínimo para el año 2012. Miremos el informe. No la miro muy positiva, desde el punto de vista de lo manifestado por la empresa privada, y lo que plantea el sector laboral de la comisión negociadora. Y es que en Trabajadores de Alfa se desconocen algunos pormenores de lo que juega el mecanismo de la aguanta del salario mínimo. Yo les habré de decir, entre otras cosas, de que los empresarios miran el salario mínimo solamente como un factor de costo. Entonces, nosotros vemos que no solamente es el factor de costo. Hay que ver que en la medida que hay incremento del salario mínimo, la gente gana más y hay más capacidad de compra, hay más capacidad de venta y hay más circulante. Pero eso no lo miran los empresarios. Ellos dicen, no, lo que pasa es que los costos de producción con el salario mínimo se levantan, pero hay otros costos que no influyen propiamente en el salario mínimo. La energía eléctrica que compete al gobierno, los costos de transporte, y podríamos decir, en la maquila específicamente, los costos de alquiler que hacen los dueños de los parques, todo eso influye en los costos. ¿Por qué en Nicaragua se están yendo con los maquilas? El gobierno regula estas situaciones. Entonces, hay atracción para la inversión, en cambio aquí no lo hay. Entonces, esos son los factores propiamente que inciden más grandemente, no solamente el salario. Y ahorita, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y datos propiamente como sacado de nosotros, el salario mínimo no puede andar a menos de 7.000 lempiras, no hay capacidad de compra con menos de 7.000 lempiras. Y no digamos para la cuestión de lo que es salud y educación. Bien, nos vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar, ¿qué cara puso hoy Reinaldo Rula cuando un periodista le preguntó ¿qué tan cierto es que ayer devolvió los 30.000 lempiras? Y los mandó con su motorista. Ya van a ver la cara y el reto que hace Reinaldo Rula que se ha convertido en el noticiero en La Mira. También, ¿cómo reacciona el cuerpo de bomberos? ¿Lo toman en cuenta con esto de la pólvora? Y una denuncia seria. En contra de la policía municipal. Señores, algo delicado que ha llegado a nuestros oídos, se los vamos a estar contando después de la pausa comercial. Señores, mi querido David Torres, ¿qué usa usted antes de acostarse para mantenerse relajado? Por supuesto, el gel azul ideal para dolores musculares, torceduras, esguinces, dolores artríticos y reumáticos. Usted que hace deporte, usted que tiene un trabajo con esfuerzo físico, lo mejor para el dolor es el gel azul, lo mejor para relajar los músculos es el gel azul de venta en todas las farmacias a nivel nacional. Gel azul, lo mejor para el dolor. Quiero hablarles de la mejor empresa de telefonía que hay en el país y por supuesto me refiero a pronto, pronto, la telefonía al instante. Pronto, pronto está en todo el Valle de Zula, el Progreso y la Capital de la República y en las ciudades más importantes del país. Pronto con las tarifas más cómodas en llamadas locales, nacionales e internacionales. Pero pronto no solo es telefonía, es internet, es fibra óptica. Usted puede enviar todos los datos que requiere y mantenerse conectado con sus familiares y amigos a lo largo y ancho de todo el mundo. Pronto, pronto, toco comunicación con el mundo. Señores, nos vamos a la pausa comercial. No nos cambia, usted está viendo en la mira, mostrando y diciendo lo que otros ocultan y callan. Unos por presiones y otros por razones de estomacales. Ya volvemos. En este hemiciclo del Congreso Nacional me toca legislar, gracias a tu voluntad y a la de Dios. Por estas fechas son propicias para reconciliarnos, para estar más unidos y para llenarnos de amor. Son fiestas para compartir, estar en familia, reflexionar sobre nuestras metas en el año que está por venir, pero en especial para estar más cerca de Dios. Feliz Año Nuevo. Son los sinceros deseos de tu diputado, Carlos Martínez Cepeda. Para triunfar, yo confío 100% en mi equipo. El equipo debe tener calidad y resistencia. Y mi mejor equipo lo encuentro en Diyunsa. Cuando juego, me gusta superar todas mis marcas. Pero para conseguir los goles, siempre busco las mejores marcas. Y las mejores marcas las encuentro solo en Diyunsa. Los partidos se ganan con trabajo de equipo. Y como técnico, siempre quiero poner en la cancha al mejor. Un equipo como el que solo se encuentra en Diyunsa. Diyunsa, solo marcas campeón. Con ahorro programado, ahorras mes a mes. Y sin darte cuenta, cuando llega el momento, estás listo. Listo para disfrutar un sueño. Listos para esos momentos inolvidables. Listo para tus obligaciones anuales. Con ahorro programado, se te debita automáticamente y tú decides la cantidad y la forma que quieres ahorrar. Al llegar al momento, estás listo. Programate y ahorra con ahorro programado. Banco Continental, emprendedores como tú. La Sierra Servicios Inmobiliarios vende en San Pedro Sula. Colonia San Carlos de Sula, sector sur-este, casa de habitación de dos niveles. Colonia Jardines del Valle, casa de habitación sector noroeste, a cuatro cuadras del boulevard a la Universidad Autónoma. Colonia Jardines del Valle, casa de habitación sector noroeste, ubicada a dos cuadras del boulevard a la Universidad Autónoma. Residencial El Barrial, casa de habitación de dos niveles, sector noroeste en circuito cerrado. Contáctanos, 25, 16, 80, 78, 99, 66, 43, 82. ¿Qué hacen tapando el mismo bache de toda la vida? Mejor vayan a ver allá lo que están haciendo. Están poniendo concreto sobre las calles de asfalto. Vamos a ver vos. ¿Y qué están haciendo? Vamos a eliminar los baches por décadas. O sea que ya no vamos a tapar hoyos. ¿Y de qué vamos a vivir? Pregúntenos al ingeniero. Muchachos, lo que estamos poniendo aquí es un sistema que se llama white topping. Consiste en proteger la inversión que la ciudad ya tiene. Ponemos una capa de concreto delgada y resistente sobre el asfalto y para eso sí vamos a necesitar personal. Porque quieres ver a tu ciudad sin baches y bella. Usa la materia gris. Exige pavimentos duraderos. Cementos Bijao. Construyendo con calidad el futuro de Honduras. Carlitos, anda, tráeme un mandadito. ¿Qué fue, mamá? Anda a la pulpería y me traes un mandadito ahorrador. Sí, mamá. ¿Un qué? No sabe del mandadito ahorrador. Preparo 35 tortillas de maíz selecta, 12 panqueques de harina doña Blanca, muchas tazas de más café y un delicioso arroz selecto para todos por 24 lempiras. Ese sí es ahorro. Ahorita le cuento a los vecinos. Ahorra y disfruta en familia con el mandadito ahorrador. Productos calidad de INSS. Yo quiero el combo uno. Yo quiero una hamburguesa con queso y papa. Las hamburguesas más ricas se preparan en casa con las tortas para hamburguesa Mogami. Más jugosas, con la calidad Mogami que usted ya conoce. Porque hechas en casa, siempre son mejores. Prefiera la calidad y el rico sabor de Mogami. En tus manos está enseñarles a otros a vivir. Más vida en tus manos está. Porque el amor es más fuerte. Porque el amor es más fuerte. Menos discriminación, más vida. Una campaña de Fundación Llaves y este canal. Continuamos en la vida, mostrando lo que otros oculta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, estamos de regreso en el noticiero en La Mira. Gracias de verdad a los amigos que nos escuchan a través de Bendición Radio 103.1 ahí en Texas que nos escuchan a través de esta importante radio ahí en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de Texas. Gracias de verdad y por supuesto también a www.notionduras.com donde usted después de las 11 y media de la noche puede ver el programa pregrabado. ¿Verdad? Gracias también a los amigos de notionduras.com Bueno, hoy un periodista se atrevió. Nadie lo había hecho. Algunos por ahí lo han entrevistado, que hay una campaña en su contra, que pobrecito. Pero hoy un periodista de armas tomar agarró micrófono y le preguntó a don Reinaldo Rubio. ¿Es cierto? No le preguntó. ¿Es cierto que a usted le dieron 30 mil empiras? Ah, por cierto, en un medio, dijo Reinaldo Rubio, en un medio radial. Este anillo que yo ando, vale más de 30 mil empiras. Oiganme, coja serie ese señor, ¿no? Tiene malangas para andar un anillo de más de 30 mil pesos. Y decirlo públicamente con la delincuencia que hay en este país. Otros niveles. ¿Qué ha dicho don Reinaldo Rubio? ¿Aceptó que devolvió el dinero? Miremos la nota a continuación. Mire su gesto. Mire la forma de hablar al momento que le hacen la pregunta. Y usted haga sus propias reflexiones. Con otros temas, el tema de la pólvora, señor River, con mucho respeto, se le ha señalado a usted de haber tomado un dinero. ¿Agarró o no agarró usted esos 30 mil empiras que dicen que usted tomó? Mire, eso se ha venido comentando, me lo ha hecho saber alguna periodista. También me da tristeza saber de que se menciona que por 30 mil empiras uno puede ceder un permiso o dar autorización para que se venda pólvora cuando somos los que hemos motivado, los que hemos estado más bien propiciando de que se cumpla la ordenanza municipal. Y tampoco podemos hacer trámites en el sentido de dar permiso porque no somos autoridad administrativa. Al contrario, somos legisladores y hemos legislado de que se cumpla la ordenanza municipal de cero pérdidas. ¿De qué manera podría usted buscar aclarar esta situación? No, para eso existen los tribunales de justicia. Si alguien tiene algo en qué acusarnos, pues se cubra el tribunales de justicia y nosotros vamos a seguir por el invento de ley y ahí es donde sería que tenemos que aclarar. ¿No dio caso entonces de ninguna transacción o alguna venta regulada supuestamente? Nosotros no podemos. Yo no puedo especular al respecto porque es la información que ustedes me traen. Si alguien, repito, tiene algo donde se nos puede acusar o se nos puede a nosotros cargar una situación de esta, pues se lo haga ante la autoridad respectiva y ahí vamos a responder. ¿Y quién dio permiso entonces? Le repito, yo no... Ninguno de los regidores puede dar permiso. Eso se quede claro. Las autoridades administrativas son las únicas y no están autorizadas para hacer nada. Volviendo al tema de la pólvora, ¿de qué forma se va a actuar para evitar que el 31 de diciembre se repita lo del 24 en cuanto a la venta descarada de pólvora en el centro de la ciudad? Mire, usted puede ir a los recintos de la policía municipal y va a encontrar ahí grandes cantidades de decomisos de pólvora. La policía ha estado actuando. Lo que sucede es que se decomisa en una parte hoy y en otra y apenas se va la policía vuelven a ponerla. La gente no entiende que esto es parte del problema que tenemos y que le puede afectar a todos en cuanto a los niveles de inseguridad. Finalmente, ahora dicen los cuateros que usted manda a devolver los 30.000 lempiras con su chofer en el vehículo, ¿cierto? Pues, oiganme, repito, si fueran 30.000 lempiras, lo que yo puedo decir es que vayan a los juzgados. Y si hay algo que nos resolvemos, pues ahí lo vamos a aclarar. Nosotros no tenemos necesidad de agarrar los 30.000 lempiras a nadie y por 30.000 lempiras no vamos a asociar nuestra imagen ya que, efectivamente, no tenemos necesidad de agarrar los 30.000 lempiras a nadie. Gracias. Hoy pidió la palabra en la sesión de corporación el regidor nacionalista Reinaldo Ruglas para aclarar eso. Yo creo que es que no es en la corporación donde tienen que preguntar. Vayan a preguntar en la asociación de cueteros si es cierto o es falso lo de los 30.000 lempiras. Yo como ya lo dije, si yo estoy mintiendo, ahí está la fiscalía. Vuelvo y repito, si lo que yo dije de los 30.000 lempiras es mentira, ahí está la fiscalía del Ministerio Público. que me vaya a denunciar por, por qué sería, por difamación, por calumnias. que me vaya a denunciar, si lo que yo dije es mentira, ¿verdad? Él fue el que le habló a un amigo mío para decirle de que, que la parara, que ya no siguiera comentando sobre eso. Y al día siguiente le dijo, ay, ¿para qué le hablaste a ese Carlos Martínez? Mira, ya agarró eso y lo sacó en cara. Si él está hablando, amigo mío, para que Iván no toque el tema, ¿por qué es? O es mentira que el motorista de él ayer llevó un paquete con 30.000 lempiras y se lo fueron a dejar a una persona. Se lo fueron a dejar a una mujer. Allá arriba hay un diodo, don Reinaldo Rula. Él más que nadie sabe la verdad y su conciencia sabe quién de los dos está diciendo la verdad. Si usted o yo. ¿Verdad? Yo no voy a votar la credibilidad de mi programa por hacerle daño a alguien con una mentira. ¿Verdad? Bien. Alfonso Medina es un alto oficial del Cuerpo de Bomberos. Se ha referido también al tema de los cuetes. Y ha señalado que a ellos nunca los han tomado en cuenta con esto de la ordenanza municipal. Miremos las declaraciones de Alfonso Medina. La responsabilidad también de los padres porque es una cosa muy importante. No es quien fabrica, no es quien vende, no es quien otorga o se hace el disimulado con los permisos. Es la responsabilidad de cada uno de los padres de permitir o disimularse en la actitud de los niños en el momento que compran cueste. Así es que vamos a ver en qué resulta todo esto porque hay una ordenanza una ordenanza que no se cumplió y eso pues puede traer algunas observaciones sobre todo de la ciudadanía que espera la responsabilidad y la seriedad de las autoridades principales. ¿La fiscalía va a proceder? ¿Dicen contra las autoridades? ¿Por qué no aplicaron esta ordenada? Bueno, ahí va a ver el resultado. Las instancias que le corresponden, pues será que las que se van a presentar en ese caso. Nosotros, como cuerpo de bomberos, mantenemos nuestra observación en el cumplimiento de las obligaciones de la agencia que deben de cumplir con las requisitos de prevención en cada uno de esos lugares. ¿Los toman en cuenta ustedes, general, para tomar este tipo de decisiones o emitir la ordenanza? No, eso se toma a nivel de corporación y es una decisión ya de esa orden y a nosotros lo que nos hacen, a veros que se ha emitido una ordenanza y que hay que darles serio cumplimiento. No hubo incendios durante esta temporada, este día de Navidad y Nochebuena, ¿no? No hubo y esperamos que así termine el año y todo el año que sigue porque hay una cosa que nos preocupa a nosotros, particularmente de los servidores, es que cuando sale una unidad contra incendios o sale una unidad de urgencias médicas es que alguien tiene serios problemas. Esto tiene que ser un trabajo en equipo, municipalidad, bomberos, policías municipales, los cueteros, pero aquí se han metido en el rollo de prohibir que la ordenanza dice que es prohibido la distribución, la venta y la explosión de cuentas. Aunque no la puedan controlar, ya se dieron cuenta en Tegucigalpe, San Pedro, que no la pueden controlar, cuetes se van a seguir reventando, pero ellos siguen con el capricho de una ordenanza municipal que solo provoca que la gente busque los cuetes desesperadamente. Como cuando hay ley seca, la gente sale a la carrera un día antes, y dice, si mañana me dan ganas de tomar una cervecita, no, no, voy a comprar una cuanta, o me llevo una botella. Porque tenemos espíritu de contradicción. Lo que me preocupa es que yo recibí una llamada telefónica. Donde me aseguraron, yo no lo estoy afirmando, yo se los estoy contando como en calidad de chambre. Calidad de chambre, va. Calidad de chambre. Que bien el sábado 24 de diciembre, del lugar a donde funciona la policía municipal, en la 20 calle, salieron un par de pick-up de la policía municipal, con sacos llenos de pólvora. Una persona, me aseguro a mí, yo no soy quien para decirles que esto es cierto, de que mucha de la pólvora que se estaba vendiendo en los semáforos de San Pedro Sul el 24 de diciembre es de la pólvora que se había decomisado en San Pedro Sul. Y que otra parte de la pólvora se la habían llevado a municipios como Lloro, al departamento de Lloro. Cuando a mí me dejaron, me contaron esto, pues yo creía y no dejaba de creer, pues. Pero el día de ayer, supuestamente la policía municipal fue a, ¿cómo diríamos? A mojar la pólvora que habían confiscado. Pero cuando los periodistas se estaban apuntando para ir al lugar, el jefe de la policía municipal les dijo que no. Que no fueran y que él les iba a mandar el video. Pues aquí todavía estamos esperando el video de la destrucción de la pólvora. Entonces, cuando yo relaciono la denuncia o lo que me contaron con lo que ocurrió ayer cuando no permitieron que los medios de comunicación fueran a cubrir la destrucción de la pólvora, pues me queda una duda. ¿No han dado la cantidad exacta de cuánta pólvora decomisaron? ¿Se han hecho el loco con ese tema? Yo no estoy acusando a nadie. Yo solo estoy transmitiendo señores de la policía municipal, autoridades municipales, porque de repente ni el mismo jefe de la policía municipal se dio cuenta. Porque de repente no hay un control de qué es lo que se ha decomisado y alguien por ahí se podría estar aprovechando de eso. Yo no estoy acusando aquí a nadie. Estoy diciendo algo que me contaron y lo relaciono con otro hecho que se dio ayer cuando no quisieron llevar ni a camarógrafos, ni a fotógrafos, ni mucho menos a periodistas, para que fueran a cubrir cuando esa es una noticia tradicional que se cubre aquí en San Pedro. Por alguna razón no permitieron ¿cómo es que se llama? Entonces, a ver qué ocurre, ¿verdad? Que ojalá aclare esto el día de mañana el jefe de la policía municipal porque a mí se me ha quedado el gusano. Porque me cuentan una cosa y después viene David y me dice fíjese jefe que hoy destruyeron la pólvora pero cuando queríamos ir los medios nos dijeron que no, que iban a mandar el video, que el video hoy ya los iban a hacer. Entonces, hay situaciones ahí que las vemos anómalas. Por ahí uno platica con la gente y le dicen ay Carlos y eso siempre ha sido así. O sea, pero es injusto, o sea, si esto que me contaron a mí es verdad, es que bonito esté el juego, ¿va? Yo le confisco la pólvora a alguien que con mucho sacrificio la compró, la sacó fiera, se la decomiso, no se la voy a devolver porque hay una ordenanza, entonces me consigo unas cuantas personas y las pongo a vender la pólvora. Entonces el 24 se desaparecen los policías municipales de ciertas zonas para que no haya problema. Qué bonito, ¿va? Qué bonito vivir en Nueva York, como dice la canción. Y yo espero que esto sea mentira, de verdad, se los digo. que sea un simple chambre o algo que se inventaron por ahí. Pero sí es cierto que delicado. O sea, aprovecharse de una ordenanza para decomisar producto y después salirlo a vender. yo repito que yo no estoy acusando ni al jefe de la policía ni a ningún policía municipal ni a alguna autoridad de gobierno del gobierno municipal. Algo que me contaron lo estoy relacionando con el hecho que se dio ayer cuando no quisieron que se fuera a la destrucción de la pólvora. Entonces eso causa la suspicacia en torno a algo que a mí me contaron. Bueno, Monseñor Luis Alfonso Santos tiene su primera reunión política en San Pedro Sula el 7 de enero. El 7 de enero. Es decir, el próximo domingo. De este domingo que viene al otro. Va a ser en la sede de los marinos. Hoy anduvieron repartiendo invitaciones. Me cuenta alguien por ahí que en esa reunión va a estar Juan Carlos Zúñiga. No sé qué tan cierto es. Alguien me escribió y yo voy a leer el mensajito para que miren que no es mentira lo que estoy leyendo. Carlitos para el 7 de enero están convocando a los liberales en la sede de marinos con Monseñor Santos y el doctor Zúñiga. ¿Será que Juan Carlos Zúñiga va a ser el aspirante a la alcaldía de Monseñor Santos? ¿Ah? Un cura y un médico y los dos de barba, ¿va? ¿Ah? Podría ser, pues. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Juan Carlos Zúñiga en determinado momento había hablado que hasta Independiente se quería ir. ¿Sí? ¿Ah? No, Independiente para buscar la reelección en la alcaldía. Así que Monseñor Santos ya agarró fuerza y hace su primera reunión comenzando el año el 7 de enero. Ay, eso es el otro rollo que hay que ver si el Papa ya le le dijo papá busca la presidencia de Honduras para que resolvés los problemas del país. Eso es que verba también si el Papa Benedicto XVI ya le dio la autorización a Monseñor Santos para ¿cómo es que se llama? buscar la presidencia de la República. Tengo entendido que el primero tiene que comenzar a hacer el trabajo de las firmas y se consigue las firmas necesarias antes de presentarlas al Partido Liberal tiene que demostrar él al Vaticano de que hay una gran cantidad de hondureños que lo están aclamando que le están pidiendo que él sea candidato presidencial para que venga a resolver los problemas. O sea él se olvida del reino de los cielos y se comienza a preocupar por el reino terrenal ¿verdad? O sea ya él no quiere ovejas para que vayan al cielo y no que quiere ovejas para que lo hagan presidente de la República. Bueno así son las cosas en la política pues como dicen en la guerra en el amor y en la política todo se vale todo se vale y cuando a alguien se le mete el gusanito de la política yo le digo yo creo que es una de las adicciones más grandes que hay la más grande de todas creo yo fuera de cualquier vicio a la computadora al televisor al cigarrillo al alcohol a las drogas el que se mete a política bien difícilmente dice no me dio voy a probar a ver que se siente y no es mentira la política es bonita la política es buena la política es buena es una ciencia maravillosa el problema es muchas veces quienes se meten a la política y por qué se meten hay gente que se mete a la política porque quiere resolver sus problemas porque quiere una chamba que lo va a sacar de pobre porque sueña con encontrarse con la movida de su vida que le va a arreglar todos sus problemas porque a base del pueblo quiere tener una buena casa un buen carro la política yo insisto es buena y yo motivo al joven a que se involucre en política usted que nunca ha votado métase en política hombre mire al día de las elecciones internas y generales hay que comenzar a hacer una verdadera fiesta en el país porque entre menos gente vota la democracia es más débil entonces ahí es donde mire elegimos al menos peor cuando ya es necesario comenzar a elegir gente con liderazgo gente triunfadora gente que ha demostrado que tiene capacidad administrativa que sus empresas son productivas que generan empleo ese es el tipo de gente que hay que comenzar a llevar a la presidencia de la república a las diputaciones a las diputaciones a las diputaciones yo repito insisto un candidato a diputado el primer requisito aparte de de ser hondureño por nacimiento mayor de 18 años tener un título universitario ¿por qué razón? porque al congreso se va a legislar lo que pasa es que aquí le han dado vuelta al congreso al diputado es tramitador es trampolín es tapabache es arregla escuela es albañil el que tiene que andar buscando ayudas económicas porque esa es la imagen que se le ha dado al diputado en honduras pero la función del diputado ¿cuál es? mejorar las leyes que ya están crear nuevas leyes pero lamentablemente aquí la figura del diputado aparte que se ha degradado y que el congreso nacional está entre las instituciones menos creíbles en el país les cuento un día esto les voy a mostrar una encuesta se van a asustar se van a asustar en honduras en honduras la gente no cree en la policía en la fiscalía en los tribunales de justicia no cree en el congreso nacional de la república y hay una o dos cositas más que me hacen falta por allá hoy estuve viendo esa encuesta me la van a proporcionar y aquí se las vamos a mostrar completa y eso ahora mi querido productor nos vamos ya o seguimos o le hacemos el programa a la amiga sentamos al coqui del psicólogo bien señores por nuestra parte es todo nos reencontramos mañana en punto de las 10 de la noche hay que relajarse en estos días no nos queda de otra señores feliz noche Dios les bendiga pasenla bien hasta mañana hey gel azul el gel azul me iba sin la frotadita del gel azul para la solución para el dolor es el gel azul de venta en todas las farmacias a nivel nacional todos los que andamos en política mire necesitamos el gel azul los nacionalistas vamos a inventar el gel rojo también los liberales gel azul la solución para el dolor de venta en todas las farmacias a nivel nacional hoy si feliz noche hasta mañana bien informado este fue su noticiero en mi vida la solución la solución la solución Somos más que un oficiero, porque 90 segundos no son suficientes para que usted quede enfermado. No buscamos ser los primeros, pero sí que usted conozca la realidad de los hechos. Aquí los periodistas no somos los protagonistas, no son quienes generan la información. Por eso, ustedes y nosotros somos en la vida, mostrando y diciendo lo que otros ocultan y callan. Solo por Maya TV, el más grande en noticias. Recientemente el municipio de Choluteca fue abatido por las lluvias. El alcalde Quintin Soriano le respondió inmediatamente a la población afectada. Es por ello que fue elegido por Maya TV como el alcalde del año. El alcalde Quintin Soriano le respondió en un centro de la población afectada. La belleza, el carisma y tus mejores amigas Aquí en Secreto de Mujer Bienvenidos Muy buenos días, bienvenidos a Secreto de Mujer Hoy vamos a pescar a varios, a agarrar a varios ¿Saben que hoy es el Día de los Inocentes? Sí, muchas personas lo están celebrando, otras personas como yo No estoy de acuerdo con eso Hay varias cositas que me han hecho desde el inicio del día Qué increíble como uno cae fácil cuando alguien te dice una mentira Empezando por Isis Hola Isis, me hizo caer Muy buenos días mi querida Betty que está de vuelta Ya te extrañábamos, nos hiciste mucha falta Qué bien, ustedes también Te recibí con una super noticia Como les comentaba detrás de cámaras a mis queridas amigas Que iban a ser tías Yo emocionada, dije yo wow, me encantan los babies Voy a ser mamá nuevamente Felicidades, Isis No, pero lo chistoso fue la cara de mis amigas Ah, y quién es el papá Sí, ese fue el problema No, qué bien que está embarazada Pero y el papá ¿Cuál de tanto admirador? Pero bueno, lo importante es que nos hizo caer Y caímos pero redonditas Ahora, más de alguna de las personas que nos están viendo Ha caído en este famoso día de los inocentes Que por cierto, no es un día muy apto de celebrar Exacto Por lo que se sirvió Muy digno de celebración Porque es en base a una tragedia Lo que sucede es que se ha tomado muchísimo a broma Porque es de los santos inocentes Que se habla de... Se mataba a los niños menores de dos años en Judea Yo tengo un mensaje Y supuestamente la gente cristiana o católica No puede celebrar este tipo de fechas Esto estaba ordenada por el rey Herodes Con el fin Me estoy riendo porque toda la gente Me está mandando mensaje a los que les mandé La broma de mi embarazo Con el embarazo, claro Pero no te vaya a salir Verdad la cosa, tu amiga Cuidado A todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, Judea Ordenada por el rey Herodes Con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret Exactamente Así que definitivamente No hay nada que celebrar con el rey a los inocentes Pero qué lástima porque Hay varios que por ahí han caído en más de alguna mala broma En CNN publicaron que Obama renunciaba a su... O sea, una broma bien pesada Que renunciaba al gobierno Por el día de los inocentes Creo que es un caos Es cosas tan así como trascendentales de países Por eso empezaron muchas cadenas diciendo Lo de los mayas es cierto Para que Obama haya renunciado a la presidencia Lo que viene es tremendo caos Entonces sí están provocando un poquito de pánico colectivo Por esas bromas que se están publicando No estoy de acuerdo con eso Sí, pero bueno Lo que no es broma Y es parte del debate de hoy Es cuando a uno le toca elegir entre la familia o la pareja Y si se fijan en estas fechas más En vísperas de año nuevo Cuando tú estás en esa discordia De dónde vamos a pasar el año nuevo Con tu familia o con la mía Empiezan los problemas Empiezan las tiranteses Y muchas veces te toca elegir entre la familia o la pareja Ese va a ser el gran debate de hoy No se lo puede perder Al regreso de la pausa También los vamos a hacer partícipes a ustedes A través de la línea Ayuda Tigo La mejor telefonía celular Que por cierto Hoy va a estar presente con el staff El Team Tigo Que nos viene a contar muy buenas noticias Grandes novedades Ya volvemos Ya está en Honduras lo que hemos estado esperando La fórmula para bajar de peso sin riesgo para la salud HC Block Un medicamento que bloquea hasta en un 60% La entrada de los carbohidratos a la sangre HC Block No produce los efectos indeseables de otros adelgazantes No tiene efecto rebote Las personas con exceso de peso Deben tomar HC Block antes de cada comida Los que solo deseen mantener su figura Basta con que lo tomen ocasionalmente Que no te pesen tus caprichos Disfruta comiendo Y conserva tu figura con HC Block Sus pies se le recargan por la tarde Adolece de dolores o pesadez en las piernas Le agobian las varices La solución es Mirtisir Mejora las hemorroides El hormigueo en piernas, brazos y manos Las venitas que le salen a las chicas Y cualquier problema de circulación Mirtisir Una ampolla bebible al día en ayunas Que bueno es Mirtisir Para la circulación Es un producto europeo Ya son muchos los hondureños que han ganado Una navidad millonaria contigo Y tu que esperas para participar Son 100 mil empiras todos los días Y 500 mil todos los domingos Y el gran premio final que tiene a toda Honduras participando De un millón de lempiras Solo envía a ganar al 4747 y participa Entre más mensajes envíes Más oportunidades tendrás de ganar Recuerda ganar al 4747 Y participa en la navidad millonaria de Tigo Sentite fresca todo el día Con el nuevo Rexón Extra Fresh Nuevo Rexón Extra Fresh Ahora la frescura de la ducha Dura todo el día Una marca unilever La gerencia de la nueva Hondutel Dirigida por Romeo Vázquez Velázquez Está transformando la empresa de todos los hondureños Con honestidad y patriotismo Avanzando bien Sirviendo mejor Poniendo cada día más empeño para llegar más lejos Somos la nueva Hondutel Y con una nueva actitud Motivados e inspirados Trabajamos juntos Para comunicar bien a Honduras Hablamos hondureños Hablamos Hondutel Transformando Hondutel Con honestidad y patriotismo En esta navidad Época de felicidad y de alegría No permitas que un descuido Convierta todo en tristeza Que la pólvora no te apague la felicidad En esta navidad ¡Gracias! 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 El Hospital y Clínica San Jorge Brinda las siguientes promociones en cirugía plástica Con nuestro destacado Dr. Emek Sherefal Abdominoplastía simple Implante de mamas Reducción de mamas Suspensión de mamas Y lipoescultura total Además, descuento del 15% en maternidad Hospital y Clínica San Jorge Les desea Feliz Navidad Y próspero año nuevo Dieciséis años Únicamente buscando servirle Acuérdate como Dios mi corazón Rocina Ya estamos de regreso Con el programa preferido por todos Secreto de Mujer Siga disfrutando de Secreto de Mujer Hola, aquí estamos de regreso En Secreto de Mujer Hoy estamos medias distorsionadas con esto del Día de los Inocentes Con mucho miedo De que nos vayan a agarrar el pelo Sí, fíjate que De verdad estaban viendo a ver quién iba a ser la madrina Las iba a poner a las dos de madrina Porque si no iba a ser un solo pleito Sí, no, pero yo ya te veía O sea, en ese mismo instante En cosas de segundos Te proyectaste Te proyecté con la pancita Aquí con nosotras Ya en esto no me iba a poder sentar Ibas a ser una mamá muy sexy Como siempre Ya viendo en qué ¿Dónde la íbamos a amamorar? A la amiga Ahí en un sillón ¿Cómo? Que por un momento también me lo creí Ah, bueno No está Ahora Nada, pues la cosa es ¿Cómo habrá hecho ese bebé? Fue Gasparin Fue Gasparin ¿Qué cosa, Dios mío? Fue Gasparin el padre Claro ¿Cómo Gasparin? El famoso fantasmita ¿Qué fantasmita más poderoso? Pícaro Yo creo que voluntario para ser papá de un hijo de la IC Eso es fácil Es complicado Pero lo que así es complicado Es a la hora de decidir entre tu familia o tu pareja Hay muchas situaciones en la vida que te ponen en este dilema Un dilema bastante fuerte Más cuando vienes de una familia bien constituida Donde existe un núcleo familiar bastante fuerte Muy importante para ti Donde te llevas muy bien con tus papás Tu familia es armoniosa Pero te enamoras Ah, y el amor te ciega Y el amor todo lo puede Qué lástima que te enamores tal vez de alguien que es un poco arisco A este núcleo familiar Que no acepta que seas tan maternal O tan... Apegada a tus raíces familiares Y muchos hombres que tal vez por ahí de repente no han tenido ese núcleo familiar Lo ven como hostigante Como atosigador para ellos Entonces optan muchas veces por retirarse y decir No, bueno, comparte tú con tu familia Pero a mí esto me molesta No me gusta tanto happy happy dentro de... Tanta miel dentro de la familia Tanta miel dentro de la familia Y más todavía en estas fechas de fiesta en las que estamos Donde, bueno, la Navidad Obviamente que significó un momento súper importante de compartir con la familia Pero el Año Nuevo no deja de ser Y les digo que de verdad para mí Cada año que paso en Honduras Año Nuevo No he pasado ningún Año Nuevo Desde los 11 años que vivo acá Se me llena los ojos de lágrima Y siento mucha necesidad en ese momento De dar ese abracito Dando la bienvenida al nuevo año A mi familia Claro ¿Sabes qué pasa, Rosina? Nos encontramos también Que hay personas que son demasiado apegadas a su familia Y se les olvida que cuando nosotros nos casamos Decidimos establecer un compromiso Y formar una nueva familia Ya tus padres, tus hermanos pasan a ser tus parientes Tu familia es tu esposo y tus hijos Así lo dice hasta la Biblia Entonces, aquí nos toca a nosotros pues estar en familia Y definitivamente se puede llegar a un acuerdo Hay muchas familias que llegan a un acuerdo Y una de las fechas se pasa con la familia del esposo Y otra con la familia de la esposa Es lo que la mayoría de la gente hace y es súper sano Pero no siempre llegan a un verdadero acuerdo Bueno, para mí era un problema grandísimo Yo pienso que lo ideal, como dice Isi, definitivamente es esto Porque, ¿qué pasa? Si no llegas a un acuerdo con tu pareja Lo que vas a creer es un conflicto dentro del mismo hogar O sea, que en vez de pasarla bien la vas a pasar súper mal Porque también vas a afectar a tus hijos Yo creo que también en este tipo de celebraciones debemos comprender Y también aceptar que también nosotros debemos compartir con nuestra familia Obviamente son momentos muy especiales que quieres estar con ellos Entonces, a veces las personas no queremos comprender eso Y somos un poco egoístas Y por lo general, Rosina, especialmente en la fecha de la Navidad Las que somos mujeres Siempre pedimos estar con la mamá Toda la vida Yo quiero estar la Navidad con mi mamá Entonces, él dice No, yo quiero estar con mi mamá Y aquí el relajo Y empieza a que se afloja Y aquí el tira que se afloja Y bueno, yo lo que hago muchas veces es Bueno, te aflojas No, no me aflojo Sino que... De ti nos ya están aprovechando No, ¿sabes lo que hago yo? Yo hasta como un juego Rifémoslo Rifémoslo A ver, a la suerte tuya A ver, a la suerte A ver, cada quien ¿Quién saca el palito más pequeñito? A ver, ¿quién saca el palito más pequeñito? Y pone dos palitos pequeñitos Y muchas veces Fíjate que tal vez los dos queremos pasarlo Tal vez en nuestra casa Tal vez después visitar a la familia O tal vez celebrar en la tarde con la familia O al día siguiente Entonces, nos quedamos en la casa Y bueno, ya quedamos más tranquilos Te lo digo por experiencia propia Creo que es sumamente sano Tener autonomía dentro del núcleo familiar Con tu pareja Cuando habla de autonomía es Ok, mi familia es muy importante para mí Mis padres significan mucho Hermanos, tíos, abuelos, primos Todo lo que tú quieras Pero, mi centro en este momento El núcleo de mi vida Es mi esposo y mis hijos O la pareja con la que vivo Porque por ahí de repente No nos hemos casado Pero eso nos deja de ser De no hacer lo importante ¿Verdad? Entonces, partir desde esa base Ok, en la medida que yo estoy Junto a esta familia Que ya me pertenece Que es mi familia Si yo la puedo conectar Con el otro núcleo familiar Como bien decías tú Y dices que son mis parientes prácticamente Y todos estamos contentos Hagámoslo Pero si todos no vamos a estar contentos Si yo voy a ser la única feliz Y tampoco vas a estar feliz Porque vas a estar dentro del núcleo familiar Disfrutando un rico año nuevo Pero tu pareja con la cara larga Porque no se salió con la suya Él quería hacer otra cosa Fíjate que conozco el caso De parejas que han estado en este dilema Y que inclusive Han tenido ¿Cómo se llama? Planes de viajar De hacer algo distinto Para el año nuevo De conocer Distintos lugares del mundo Pero por parte de ellas Sobre todo Hay tanto apego Hacia la familia Que hasta eso Lo deja de hacer Lo posterga Para pasar O la Navidad O el año nuevo Con su gente Es bastante distinto Entonces es increíble Como le tranca los sueños también A la persona que está con ella No dejas compartir Ni siquiera a tus hijos Porque estás parcializado Únicamente para un lado De la familia Si se da también Frecuentemente No sé si a ustedes les pasa Que optan por visitar Un ratito a cada familia Y se quedan Donde el ambiente es más grato Donde el ambiente es más alegre Porque eso le pasa A muchas de mis amistades Me dicen Me quedo siempre Al final en la casa De mis suegros Que es mucho más alegre Que en mi casa Porque en mi casa Se dedican a ver televisión En cambio Donde mis suegros Es fiesta Y preferimos Visitamos temprano A mi familia Y después nos quedamos En casa Yo creo que aquí No hay que perder nunca El verdadero motivo El propósito Que es estar unidos Independientemente Yo creo que no debemos Medirnos tanto en la hora Porque dice Las doce las quiero pasar De repente con mi mamá O con mi papá Pero yo creo que aquí Es mantenernos unidos Independientemente Que vayas a las dos de la tarde Donde tu mamá O a las doce Hay gente que no No entender Que va a ir en la tarde Hay gente que no acepta Pero también es un proceso O sea Hay que ver Que nuestros padres También pasaron Por esta misma situación Entonces ahora Les toca a ellos Comprendernos A nosotros también Que estamos viviendo En esta nueva etapa Y que es tu vida Es tu familia También tus hijos Tu familia Tu esposo Porque igual Independientemente Tu mamá Tus hermanos Siempre van a ser Tu familia Quiero enviar un saludo especial Aprovechando que estamos Justo en esta parte Del debate A la familia Flores De San Pedro Sula Ellos van a celebrar El año nuevo En familia Mira que me llamó Mucho la atención En familia Con sus hijas Con sus hijos Alquilaron película Van a alquilar la película Porque si la alquilaron Desde ahora Les van a cobrar Mucho recargo Mucho recargo Pero van a alquilar Una película Y ese es el famoso Año nuevo Que ellos van a vivir Y lo ven como algo Súper rico Súper positivo Se van a cobrar Su pavito Van a estar entre ellos Y luego se van a ver Una buena película Para mí A mí me dan ese plan Y yo lloro Pego gritos Pero cada uno vive Exacto Pero está con tu familia Está con tus hijos Claro Creo que lo más importante Aquí es Como te decía yo Dar la importancia En el momento O sea Para mí lo más importante Es definitivamente Recibir mi año nuevo Con la gente Que yo quiero estar En mi vida Definitivamente Yo quiero tener Mi familia Permanentemente En mi vida Bueno Pero eso es cuestión De decisiones De cada persona Hay gente Que es Hay gente Que es más quitadita De muya O sea Que le estorbe Esto de tanto fuego Artificial Tanta champán Tanto abrazo Tanto apretujón Entonces de verdad Hay gente Que es un poquito arisca Y no le gusta Esto de Es que sus rituales Son muy independientes Tienen mucho que ver Con tus valores Con tus costumbres A mí igual De la forma también Que te quiero educar Me pones a ver Una película De año nuevo Me sentas detrás De un televisor Voy a estar llorando Y van a decir Pero si no es tan emotiva La película Yo voy a querer estar Con mi familia Porque en mi caso Mi familia es bastante unida Y muy numerosa Eso sí Y ha sido para mí Bastante difícil A nivel personal O sea con solo tu familia Se arma el fiestón Completamente Si solo la familia De núcleo Que estoy hablando De mis padres Hermanas Y sí Pero también Hay que ver La otra cara O sea De tu novio De tu pareja Entonces O del padre De tu hijo Entonces ¿Dónde queda él? A ti te gusta estar ahí Pero de repente A él Como decía Rosina No vas a estar contento Yo he tenido mucha suerte Porque siempre O sea Han disfrutado mucho La verdad Es que las mujeres Somos mamandonas Y decimos Aquí la quieres Que la pase Y aquí te gusta Si no entonces No te doy una noche Mira A la larga Terminan haciendo lo que queremos Ustedes que son mujeres Lo pueden saber Y lo confirman Cuando una mujer se casa Nuestros padres Ganan un hijo Y lo que viene Claro Cuando el hombre se casa Los padres de este varón Lo pierden Porque ellos Siempre están Donde nosotras De sí Por eso te digo A la hora de la hora Yo nunca tuve problemas Yo igual Porque hay hombres Que se descomplican un poquito Al hombre le costó medio O sea Mucho menos salir Del nido Vuela más rápido Es más independiente Pero eso no quita Que ellos también De vez en cuando Tengan la necesidad De que las cosas También se hagan En el lado de ellos De la familia Por eso se pueden visitar Por la tarde Un ratito tempranito Mi ejemplo ahora O sea Yo quería estar la Navidad Con mi mamá Con mis hermanas Como todos los años La he pasado Siempre Nunca he sido Nunca me he separado Y bueno Este año igual Me tocó Digo yo Lásimosamente Pasar la Navidad A otro lado O sea A mí no me quedó Más que decirle Bueno me parece perfecto O sea No lo dijiste Muy triste No para nada Porque me parece Muy bien Me encantó la idea Que él quería estar También con su familia Me encantó la idea Que mis hijos También se iban a sentir felices Y sobre todo Estuvimos Estuvimos muy juntitos Entonces yo creo Que valió la pena Bueno y ahora Me va a tocar El año nuevo Con mi mamá Y con mis hermanos Y ya está estipulado Ya está Ya está clarito Cero playa Pero eso es llegar A un acuerdo A un acuerdo Y me cayó de sorpresa Te cuento también O sea no fue algo Que planeamos Ni nada Sino que simplemente Ya estaba todo listo Por parte de la luna Sorpresa Y bueno Fíjate que Me pareció algo maravilloso En mi caso yo Lo que les comentaba Es que sí Me emociono mucho A la hora de Cuando son las 12 En año nuevo Y todo el mundo se abraza Y uno En ese momento añora De tener a toda la gente Que ama Porque acá en Honduras Tengo a mucha familia A la cual le agradezco El haberme dado El espacio Y el cariño también Que me han entregado Obviamente Que me siento súper bien Pero hay una parte Otra mitad Que está por allá A tantos kilómetros De distancia Y entonces es inevitable Que se te venga La lágrima A los ojos Y te emociones Pero Si yo estuviera Con la familia A la cual estoy añorando Y no con esta También estaría Súper triste Y más todavía Si no estoy con mi esposo Porque para mí La base fundamental De mi existencia Y emociones Y felicidad Y tu balance Es mi esposo Y mis hijos Y tu familia Si ellos no están ahí Presentes Para mí No hay dicha No hay felicidad Si tú en estos momentos No te pones de acuerdo Con tu pareja Con tu esposo Esa misma mala vibra La puedes pasar a tus hijos Entonces también Le vas a amargar a ellos O una navidad O un año nuevo O sea No hay cosa más bonita Que ellos te tomen como ejemplo Y digan Pucha que bien Mi papá y mi mamá Se llevaron de acuerdo Independientemente Aunque dejemos A seres queridos Que no vamos a tener En ese momento Pero que si estamos juntos Y como familia Comprendamos Que es nuestro momento Pero fíjate Yo creo que es muy importante Eso También es importante Resaltar Cómo este tipo de decisiones Generan muchos conflictos En una pareja Y a veces se deja pasar A veces muchas mujeres Postergan la visita A sus casas A sus familias Porque vaya En el caso de mi madre También es extranjera Vino a vivir a este país Con mi papá Y ella siempre tenía que estar Las navidades Años nuevos aquí Y pobre pues Porque ella Yo recuerdo de pequeña Que siempre entraba La melancolía Porque quería ir Donde estaba su mamá Sus hermanos Pero me decía Si yo voy Quiero llevarme a mis hijas Y a mi esposo Y mi esposo No estaba en la disposición La economía no te da Así es O tal vez Mi papá también Con su manera de pensar Bastante arraigada A la familia De si vamos a ir Después de navidad O antes de navidad Entonces era bastante Bastante difícil En aquel momento Y si te genera problemas Si te frustras Si te deprimes Porque estas temporadas De por si ponen Los sentimientos A flor de piel Ahora ¿Sabes lo que Yo siento que también Se puede generar Con esto Ok Ponle que tú Con tu pareja Tienes una relación Tan sólida Tan clara Que los dos deciden Y los dos quedan claros En que esto va a ser así O sea Pero no siempre Tus familias Están de acuerdo Con estas decisiones Entonces ¿Qué pasa? Que ahí empiezan Las tiranteses Las tiranteses Entre tú y tu suegra Por ejemplo Porque la suegra Empieza con el cuento O a comentar De que Uy esta mujer Como domina A mi maría O sea Como domina A mi hijo Hace lo que quiere con él Pobrecito Él tiene que doblegarse Y ella Donde O el monigote Como está dejando Que la mujer Y ahí empieza el pelambre Empiezan los chismecitos Empiezan las tiranteses Y termina siendo La suegra La bruja Y la muera La bruja También Lo más sensato Es recordarles También a ellos Que ellos también Pasaron por esta misma situación Entonces ¿Por qué amargarnos El momento? Hay que ser Más Como te digo Más dócil En este aspecto Ahora ¿Para qué Se inventó Esto de las fiestas De año nuevo? ¿Por qué Estamos recibiendo Un año nuevo? Tiene muchos Mucha Mucha Hay muchos Significados Que enlazan Totalmente A tu familia O sea La conecta Todas Por completo Porque Cada año Obviamente Vamos superando metas Vamos Cambiando nuestra vida Para bien O para mal O como sea Pero son cosas Que de repente Uno quiere dejar atrás Y la familia Siempre va de la mano Contigo En las buenas Y en las malas Por eso también De paso Es importante En año nuevo Incluir a tu familia Pero también Es más importante Todavía incluir a tu pareja ¿Cómo hacemos Para incluirlos a todos? En la parte Es que es muy difícil Aquí te das cuenta Que cuando uno formaliza Una relación Esa es su mitad No hay para donde Amas mucho a tus padres Amas a tus hermanas Pero tu vida Y tu O sea Tu complemento Es tu pareja Y la tienes que tener Para donde está tu pareja Porque recuerda Que nunca vas a decir Tengo mi ex Mi ex Mi ex hermano O tengo mi ex mamá O tengo mi papá Mientras que En estos tipos de conflictos Hasta puedes dejar de decir Tengo mi ex pareja Porque Dices bueno Hasta pueden llegar A una pelea muy grande Y separarse Las parejas Lo que Betty Está diciendo Es que el amor más frágil Definitivamente Es el de pareja Por eso es el que hay que cuidar más Porque a papá y a mamá Siempre los vas a tener Y siempre van a ser tus padres Igual hermanos Estés enojada Pasen la navidad con ellos o no Siempre van a ser tus familias Siempre van a aceptar Siempre van a estar esas raíces Siempre van a estar Hay que agachar el moño Un poquito Y tratar de que Las vistas sean entretenidas Y no se conviertan En un dilema Nos vamos a una pequeña pausa Y al regreso Al regreso Volvemos a Al tintivo El tintivo viene hoy Espero que no Con una bromita Del día de los inocentes Porque ellos siempre De verdad No te había dado cuenta Nos traen buena noticia Por ahí nos traen Que te lo ganaste No, todavía no lo sorteamos Por ahí va Ya volvemos Ya regresamos en breve Con mucho más Secreto de mujer En unos instantes Regresan las mujeres Más bellas de la televisión No nos cambies La gerencia de la nueva Honduteli Dirigida por Romeo Vázquez Velázquez Está transformando la empresa De todos los hondureños Con honestidad Y patriotismo Avanzando bien Sirviendo mejor Poniendo cada día Más empeño Para llegar más lejos Somos la nueva Honduteli Y con una nueva actitud Motivados e inspirados Trabajamos juntos Para comunicar bien a Honduras Hablamos hondureños Hablamos hondutel Transformando hondutel Con honestidad Y patriotismo El Hospital y Clínica San Jorge Brinda las siguientes promociones En cirugía plástica Con nuestro destacado Doctor Emek Sherefan Abdominoplastía simple Implante de mamas Reducción de mamas Suspensión de mamas Y lipoescultura total Además Descuento del 15% En maternidad Hospital y Clínica San Jorge Les desea Feliz Navidad Y próspero año nuevo 16 años Únicamente buscando servirle Sentirte fresca Todo el día Con el nuevo Rexón Extra Fresh Nuevo Rexón Extra Fresh Ahora la frescura de la ducha Dura todo el día Una marca Unilever Ya son muchos los hondureños Que han ganado Una navidad millonaria Contigo Y tú ¿Qué esperas para participar? Son 100 mil empiras Todos los días Y 500 mil Todos los domingos Y el gran premio final Que tiene a toda Honduras Participando De un millón de lempiras Solo envía Ganar al 4747 Y participa Entre más mensajes envíes Más oportunidades Tendrás de ganar Recuerda Ganar al 4747 Y participa En la navidad millonaria De Tigo Sus pies se le recargan Por la tarde Adolece de dolores O pesadez en las piernas Le agobian las varices La solución es Mirtisir Mejora las hemorroides El hormigueo En piernas Brazos y manos Las venitas Que le salen A las chicas Y cualquier problema De circulación Mirtisir Una ampolla Bebible al día En ayunas Que bueno es Mirtisir Para la circulación Es un producto Europeo Ya está en Honduras Lo que hemos estado esperando La fórmula Para bajar de peso Sin riesgo Para la salud HC Block Un medicamento Que bloquea Hasta en un 60% La entrada De los carbohidratos A la sangre HC Block No produce los efectos Indeseables De otros adelgazantes No tiene efecto rebote Las personas Con exceso de peso Deben tomar HC Block Antes de cada comida Los que solo deseen Mantener su figura Basta con que lo tomen Ocasionalmente Que no te pesen Tus caprichos Disfruta comiendo Y conserva tu figura Con HC Block En esta Navidad Deja una huella De amor en tus hijos No permitas Que la pólvora Deje otra en ellos Que la pólvora No te apague La felicidad En Navidad Deja una huella 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos han sido los ganadores, chicos? Y por favor, cuéntenme si me gané o no los 500 mil pesos, porque ya los tengo endeudados hasta las patas. Pues contigo, bueno, un placer estar con todos ustedes, con todas ustedes, perdón. Y por supuesto, lo de Tigo no es una broma, es una realidad. Así que sigan enviando, ganar al código 4747, porque son muchos los premios. Son más de 49 premios, aún quedan muchas personas que pueden ser las ganadoras en la Navidad Millonaria de Tigo. Tan sencillo con que envíen la palabra, ganar al código 4747. Los 500 mil empiras de esta semana se fueron hasta Ceiba. Y el día de hoy, también nuestra amiga Delmi Cruz, que vive en Olancho, se ha llevado 100 mil empiras, Jenny. Una increíble noticia que han recibido todas estas mañanas. ¡Felicidades para los seisleños que quedaron con un buen billete! Sí, hemos tenido Ceiba en La Paz, en Olancho, en Choluteca, en las Islas de la Bahía, bueno, muchas partes del país. ¿Y cuándo? ¡Belchísimo ganador! El millón de Rosina ahí está acumulándose con sus puntos. Bueno, por lo menos, Rosina, todavía tenés esperanza. ¿Has participado? Yo tengo bastantes puntos, tengo por lo menos unos 2 mil, 2 mil y algo de puntos acumulados, en algún momento me va a tocar. Y si no, con esos puntos después los cambio por millas y me voy de viaje. Algo haré con los puntos, pero que gano, gano. Oye, súper bueno, enviando la palabra, ganar al 4747, ya estás participando en esta gran promoción. No importa cuántas veces participes, esas se van acumulando, ¿no? No, no importa, al contrario, entre más mensajes envíen, más oportunidades tienen de ganar. Así que, bueno, queremos incitar a cada una de las personas que está en sintonía, bueno, de Secretos de Mujer, a que sigan enviando, ganar al 4747. Muchas de las personas que nos están viendo pueden ser nuestros siguientes ganadores, llevándose 100 mil, 500 mil y hasta un millón de lempiras en la Navidad Línea de Tiro. Una pregunta clave, ¿las personas que han ganado les han comentado cuántos mensajitos enviaron? Para tener más o menos una idea, ¿no? Si enviaron 3, 4, 5, miles. Hay personas que hasta con un mensaje han ganado, así que es cuestión de suerte y, por supuesto, siempre entre más mensajes enviamos, obviamente más oportunidades tenemos de ganar. O sea, Rosina, vos andas un saco de sal atrás con más de 2 mil mensajes. Con más de 2 mil puntos, no tengo nada. No, pero no pierdo la fe ni las esperanzas porque esos puntos van a participar también por el millón. ¿Cuándo va a ser el gran sorteo del millón? Bueno, se supone que sería el 15 de enero, aunque esta fecha se puede prolongar un poco más, pero bueno, va a estar por ahí. Así que aún hay bastante tiempo, aún pueden seguir enviando su mensaje. Puede que, bueno, sea Rosina quien se gane el millón, como cualquiera de las personas que está en sintonía, bueno, el día de hoy en secreto de mujer. ¿Cómo nos daremos cuenta de quién lo gana? ¿A través de qué medio? Salen en los periódicos los nombres de los ganadores, en vivo, por radio y por todos los medios. Y ustedes también lo están mencionando. Nos andamos mencionando. Importante, claro, que tienen que tener su teléfono encendido, porque ha pasado que hacemos el sorteo a las 7.30 puntos de la mañana y hasta el tercer número ganador nos responden. Entonces... ¿Ah, te tienen que responder? Sí, tenemos que responder el celular. Yo tenía pagado el celular. Tenía llamadas perdidas. Eso es lo malo, que solamente es una llamada, así que tienen que estar muy pendientes de 7 a 8, que es cuando se está haciendo la llamada en vivo para... Entonces, ¿cuál es la llamada en vivo? No, mira que ahí es un arma de doble filo, porque muchas personas no responden números que no conocen. Se pueden perder el premio. Yo ya me lo perdí entonces, porque... Pero el número es un número fijo, es un programa en vivo, entonces, cuando hacemos la llamada decimos que sintonicen el rango donde estamos realizando el sorteo para que tengan fe de que es real. Yo recibí una llamada de un fijo ayer y no me di cuenta, Dios mío, ahora es que me está cayendo el mente. Y muchos han de estar en la casa diciendo lo mismo. Rosina, ¿pero tenés la radio puesta también? ¿Por qué ocupas la radio? No, no, no. Estaba en la ducha y de repente... Por ducharme, porque ya no me baño nunca más. Y en las mañanas ya me vuelvo a bañar. Claro, hay que estar pendiente de 7 a 8, que te suena el teléfono. Claro. Y es bien. No, yo creo que no va a salir más cómodo a Beti de mí regalarte un radito, porque que no te bañes va a ser tremendo problema. Para estar pendiente. No, pero chicos, qué bueno que se pueda ganar billetito en efectivo, que sea real, que no sea una cosa ficticia ni también engañosa. Tigo es una empresa súper transparente y no va a haber problemas para la gente que por ahí está haciendo truculencias, engañando a los demás. No se dejen engañar porque está claro lo que acaban de decir aquí los chicos del Team Tigo. Les quiero hacer una preguntita a ustedes dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, nada. ¿Para ti alguna vez ha sido un obstáculo tu pareja con tu familia? ¿Has tenido que elegir entre familia y pareja? La verdad es que nunca me he encontrado en esa situación. Siempre estoy llorando. ¿Por qué lloráis? No me he tocado, pero creo que es importante tener bien, bien, bueno, bien, bien. Claro. Pero te están, las dos están llorando. Estar bien, estar bien, bueno, consciente, bien consciente de qué es lo que vale más, pues no por una relación de unos seis meses, nueve meses o un año vas a ponerte a placer con tu familia por dónde vas a pasar las fiestas, ¿no, Jenny? Claro que sí. No puedo hablar, Jenny, por decir... ¿Qué se traen ustedes dos? El Día de los Inocentes es fuerte, ¿eh? Mira que aquí tenemos ocho chascarro, ocho chascarro. Hay que amarrarte. Pero bueno, por mientras respiren, tomen aire, vamos a seguir con este debate. Muchas gracias, chicos del Tintivo. Gracias por el espacio. Y de parte de la familia Tigo, pues, desearles un feliz año nuevo. Eso. Démonos un abrazo, pues, ya que no nos vamos a ver. Feliaño. 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 ¿Y cómo la van a pasar ustedes en familia? ¿Sí? ¿Contigo? ¿Contigo? Ah, bueno, está bueno. Uy, me va a tocar bastante invitado, entonces voy a tener que hacer más pavo de lo que pensaba. Sí. Pero bueno, de eso se trata, pasarla bien, disfrutar, gozar de una maravillosa fiesta como el Año Nuevo. Qué lindo, ¿no? Espero que sea... Hay muchas expectativas para la fiesta. Que no hayan estas discrepancias entre que... No, y no puedes comenzar el Año Nuevo definitivamente discutiendo por cosas que puedes resolver, dialogando, yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Así que hay que recibirlo. Ahora, solo piensen de que qué bonito voy a estar con la familia, pero mi pareja enojada conmigo y no es la idea, ¿verdad? Porque hay que llegar a un consenso. Si te enojas con tu pareja, el primero vas a pasar... Todos los 12 meses restantes va a estar así. Eso dice, que cómo te agarra el Año Nuevo, cómo vas a pasar el restante. Hay que estar felices definitivamente. No, yo creo que... Felices y riéndonos. Bueno, por mí no hay problema. Tú sabes que más bien hay que calmarme un poquito para que deje de reírme, entonces... No, ven y me quitaste mi silla también. Sí, estoy un poquito más cómoda aquí. Estoy enojada. Estoy un poco más cómoda. ¿Me vas a contar por qué llenaban tanto de la risa? No, no lo puedo decir. ¿No se puede contar? No lo puedo decir. ¿El secreto? Así es. Bueno, vámonos a la pausa para que me lo cuentes y al regreso... Y me duele mi silla a la pausa. Concluimos. Llegamos a una conclusión concreta para darle consejo a tantos amigos y amigas que por ahí están entre la familia y su pareja. Ya volvemos. Gracias por ver el video. Ya regresamos en breve con mucho más, mucho más, secreto de mujer. En unos instantes regresan las mujeres más bellas de la televisión. No nos cambies. Ya son muchos los hondureños que han ganado una Navidad de Millonaria contigo. ¿Y tú qué esperas para participar? Son 100.000 lempiras todos los días y 500.000 todos los domingos. Y el gran premio final que tiene a toda Honduras participando de un millón de lempiras. Solo envía a ganar al 4747 y participa. Entre más mensajes envíes, más oportunidades tendrás de ganar. Recuerda ganar al 4747 y participa en la Navidad Millonaria de Tigo. El hospital y clínica San Jorge brinda las siguientes promociones en cirugía plástica con nuestro destacado Dr. Emek Sherefal. Abdominoplastía simple, implante de mamas, reducción de mamas, suspensión de mamas y lipoescultura total. Además, descuento del 15% en maternidad. Hospital y clínica San Jorge. Les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. 16 años únicamente buscando servirle. Sentirte fresca todo el día con el nuevo Rexón Extra Fresh. Nuevo Rexón Extra Fresh. Ahora la frescura de la ducha dura todo el día. Una marca Unilever. La gerencia de la nueva Unduteli. Dirigida por Romeo Vázquez Velázquez. Está transformando la empresa de todos los hondureños. Con honestidad y patriotismo. Avanzando bien. Sirviendo mejor. Poniendo cada día más empeño para llegar más lejos. Somos la nueva Unduteli. Y con una nueva actitud. Motivados e inspirados. Trabajamos juntos. Para comunicar bien a Honduras. Hablamos hondureños. Hablamos Unduteli. Transformando Unduteli. Con honestidad y patriotismo. Ya estamos de regreso. Con el programa preferido por todos. Secreto de Mujer. Siga disfrutando de Secreto de Mujer. Muy bien. Estamos de regreso ya listas para concluir con esta situación que a veces se puede volver bastante engorrosa. Pero también depende de nosotros mantener la armonía dentro del hogar. Cuando tienes hijos, cuando tienes esposo, la armonía, la comunicación, el transar. También muchas veces cosas que tal vez te gustan. Como por ejemplo, pasar momentos especiales con tu familia. Incluyendo a tu pareja. Pero si esta pareja no está de acuerdo. Entonces hagamos un consenso. Pero llegar a un consenso. No decir, ok, se hace lo que yo digo porque yo lo impongo. Y muchas veces tu pareja, por no llegar a una discordia, a una pelea, te dice, bueno, ok, hagámoslo. Pero quedan siempre sentimientos encontrados. Que a la larga te lo sacan en cara. Vale la pena resaltar que seamos un poquito más sensatos y menos egoístas. Que dejemos de pensar tanto en nosotros mismos y en cómo nos sentimos nosotros. Y pensemos en esa persona que comparte su vida con nosotros. Porque es lamentable. Nosotros disfrutamos el tiempo con la familia. Pero ellos también anhelan estar con su familia. Entonces, dejar a un lado el egoísmo y tratar de comunicarse, hablarlo, es básico. Hay muchas personas que se tragan eso. Dicen, he tenido que compartir con gente que no quiero y nunca lo expresa. Entonces, vale la pena que lo exprese con su esposo o con su esposa. Y que lleguen a un consenso, como bien decían ustedes. Y definitivamente planearlo unos días antes para que el mero día de la fecha, de la celebración, de la discusión. Y que no te amarguen, supuestamente, ni la noche, ni recibir el año nuevo. Que lo más lindo, definitivamente, el año nuevo es recibirlo con toda aquella alegría, con la buena vibra, con amor. Con todos los buenos proyectos que nos vienen en nuestra vida. Y juntos, juntos en familia, yo creo que lo mejor. Con la gente que te desea el bien. Que te desea el bien, por supuesto, y con los que quieres a tu lado también. Estas son fechas detonantes, le llamo yo. Porque las parejas se llevan súper bien y todo el mundo anda contento y feliz en su diario vivir y en su rutina. Que a veces, esta rutina, muchas veces no te da tiempo de compartir con la familia de tu esposo o viceversa. Entonces, como no hay mucho que compartir, no te das cuenta que tal vez entre tu esposo y tu papá hay una relación muy espesa, muy áspera, muy fea. Y en este tipo de situaciones, cuando o tu pareja o tu papá o quien sea parte de la familia, te lo saca en cara y te dice, no, pero es que no vayas a traer a fulanito porque a mí no me cae bien. No se puede. O evita que llegue acá a la casa, por favor. Entonces, tú te empiezas a dar cuenta, lamentablemente, en estas fechas, de que hay mala onda con tu familia y tu pareja. No puedes pasar unas fechas tan lindas. Se echa a perder todo, obviamente. Exactamente, y poniendo restricciones en tu vida o poniendo condiciones de que personas quieren o no a tu lado. Entonces, yo creo que más bien es el momento de darlo todo, de compartir. De limar a pereza. De limar a pereza y, sobre todo, fechas de perdón, que es lo más importante. Fíjate que eso que decía, Rosina, es bastante común, que el suegro no se lleve con tu pareja y están en aquella disputa eterna. Nos damos cuenta que aquí la más afectada, en este caso, ponle, sería la esposa, porque su padre y su esposo no se llevan bien. Ellos no están pensando en que la afectada es ella, porque son dos amores completamente diferentes. Ella y los hijos también. Ella y los hijos. Son dos amores, son amores completamente diferentes, pero no están pensando en que a quien más daño se le hace es a ella que está en medio. Entonces, hay que ser un poquito sensatos y darnos cuenta que si yo odio a la pareja de mi hijo, pues estoy dañando a mi hijo directamente. No, yo creo que podemos sacrificarnos para que en ese momento sea muy especial y que de verdad se sienta muy feliz. Oye, si le cae muy mal, tómese su buen champán, porque el champán no puede faltar para el año nuevo. O su buen vinito. O su buen tequila. O su buen spray también que reemplaza al champán por ahí uno medio daño. La tequila te hace reír, aunque no te quiera sufrir. O una sidra. O sea, una sidra, lo que sea, pero tómese algo y más que todo que ese vaso venga lleno de felicidad y de buena onda. Yo creo que no hay que necesidad. Y tráigaselo hasta el fondo. No hay que necesidad tampoco. Yo creo que lo más importante es pensar en ese momento. No, por eso, pero tú imagínate que ese vaso va lleno de alegría, de buena onda, de paz. Un ritual. No, desear que la persona esté feliz yo creo que es lo más importante. Sacártelo de tu interior y decir, bueno, en este momento me voy a sacrificar para que mi hijo se encuentre muy bien o para que la novia de mi hijo o quien esté. Pero tener buena disposición, porque también sacrificar, si llegar con la cara de dos metros a vergar el resto, es un cambio completo. Uno de los retos más grandes que tenemos como seres humanos es aprender a dejar la soberbia de un lado. Entonces aquí propongámonos ser felices, pasar un rato agradable con la gente que nos ama, que nosotros amamos y traigues esa soberbia que nada bueno le aporta a su vida. Y no te quita nada tampoco, sonreír un poquito no te quita nada. No, más bien te quita muchísimo cuando te estás enfermando de soberbia y orgullo. Te quita muchísimo. Voy a hablar de tremenda cadena. Hablando de enfermedad, cuando tú dices que se está enfermando, yo me acabo de acordar de una persona muy especial para el secreto de mujer que hoy amaneció enfermito. El Huguito, el Huguito Chavarría, está encantita. Besitos para ti. Besitos, Huguito. Te extrañamos, Huguito. Nos hace falta el aceite de Huguito cuando nos dice ya, corten, vayan, se terminen. Yo te lo voy, no te vi, pero mañana te miro, Huguito. Ah, tenemos una llamada. Vamos con la llamadita, hola. Es de Huguito a lo mejor. Buenos días. Hola. Aló. Se cortó. Se fue la llamadita. Pues saben que yo quiero aprovechar. Ya. ¿También vas a saludar? Sí, sí, tenemos a una familia que nos ve en Nicaragua todas las mañanas, así que al señor Ramón Peralta que está ahí en Nicaragua, les mandamos un abrazote, un besote de parte de todos nosotros y especialmente de mí que los conozco muy bien. Sí, pues yo también quiero saludar a la gente de Nicaragua que es tan bella, tan simpática. Yo quiero saludar también a todas aquellas personas que ustedes nos saludaron, así que mi saludo de parte de este staff a toda la familia de Honduras. A todos los que nos conocemos y conoceremos alguna vez o que nos conocen. Ah, bueno, tengo un dato, un aviso importante que dar. Dentro de muy poquito vamos a tener el enlace con Conectados, con TV Chile, esto va a ser el día viernes, al mediodía Honduras, para acá van a ser las 12, para Chile van a ser las 3 de la tarde. Espero que a todos los compatriotas y a todos los amigos que nos siguen a través siempre de la página web, que nos están viendo a través de internet, estén muy atentos porque estoy más que segura que va a ser una buena conexión la que vamos a tener con Jorge Evia y todo su equipo. Entretenido lo que va a pasar. Y también no se pierda el especial de Maya TV de un fin de año espectacular, una gran fiesta. Todos vamos a estar presentes en este 31, exactamente comienza este especial desde las 9 de la noche y va a durar hasta la hora en que nos tengamos que dar el abrazo, ¿no? Con nuestra familia de Maya TV. Así es, con la familia de Maya TV, un especial súper bueno. Nos estamos yendo entonces hasta mañana, si Dios permite, con un buen debate, no se lo pierda. Gracias a todos los amigos que siempre a través de Facebook nos están mensajeando, enviando saluditos, abracitos, todo eso es recíproco. Muchas gracias. Besitos. Bye, bye. Bye. Cuídense. 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 Gracias por ver el video Esto ha sido todo por hoy Ellas, las más bellas, te acompañaron en Secreto de Mujer Ministerio Sevenecer Honduras Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce Son palabras de Cristo Jesús Este capítulo 24 es un capítulo hermano tremendo Dice pero acerca de aquel día y hora Nadie sabe Son palabras de Jesús Ni siquiera los ángeles de los cielos Ni aún el Hijo Sino sólo el Padre Y entonces allí mismo Usted va a empezar a visualizar juntamente Conmigo Cómo es que Dios pone fechas Pero se va a dar cuenta Que el Señor nunca pone día y hora Sino el fecha de otra manera Y dice